Cualquiera de las dos, como decía ahorita Oscar, podría ser titular en cualquier equipo. Totalmente, no hay posicionada en la entrada. ¡Worker Road, gol! ¡Gol de Rayadas! Este torneo, la viveza de Desiree Monsiváis, como Worker Road está en línea a pesar de que la sábado de las poblanas alzaba la mano para señalar un posible fuera de lugar, como ella estaba perfectamente habilitada. Y bueno, luego esa clínica individual que la caracteriza, le pegó con la parte interna de la jota derecha, colocación, potencia y ya está. La Rayadas lo gana. Una vez Diana García, no hay posición adelantada, va a venir el centro. ¡El remate! ¡Autogol! La que termina por mandarla a su propia portería, ahí estaba el centro por parte de García. Samara Alcalá, pues no está bien perfilada para intentar rechazar ese esférico. Simplemente se impacta con él. Debió tratar de meterle la otra pierna, aunque era complicado para ella. La manda al fondo de las redes. Bueno, momento duro para una futbolista siempre, uno pobre. Arranca muy bien, Evangelio.